Este martes, se llevó a cabo el aseguramiento de 42 inmuebles que operaban como casas de empeño en varios municipios de la entidad, así lo informó la Procuraduría de Chiapas a través de un comunicado. Entre otras irregularidades, los establecimientos no presentaron la documentación que acredita la legal procedencia de los bienes empeñados, incumpliendo con el artículo 30, fracción 8, de la ley que regula las casas de empeño en el estado de Chiapas. Estas acciones se realizaron de manera simultánea en los ocho distritos judiciales de la entidad en las ciudades de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de las Casas, Comitán de Domínguez, Palenque, Pichucalco, Tonalá, Ococingo, Salto de Agua, Frontera Comalapa, Suchiate y Cacahuatán. 10 Noticias.